Es sacrificio olvidarte si te quiero ¿Cómo se quiere a un amor que es el primero? Hazlo que vuelva porque yo sin él me muero Pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver Diosito santo, tú bien sabes que lo quiero ¿Cómo se quiere a un amor que es verdadero? Hazlo que vuelva porque yo sin él me muero Pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver Salgo a los campos Para ver si encuentro olvido, pero es inútil Sin querer por ti suspiro, qué mala suerte El haberte conocido, pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver Por donde quiera que yo voy siempre te busco Con la esperanza de mirarte solo un momento Yo no te culpo de sentir lo que ahora siento Pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver Una copa con vino y veneno Por error criminal del destino Con los ojos vendados me dieron Dos que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio Que les dieran la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos Hasta mucho después de creerse Como pocos del mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir en pecado Decidieron el pacto de muerte Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Va a parar engañando a mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Yo también soy la hija de nadie Solo cuento con un aspeído Tengo que agradecerle a mi madre A mi padre ni lo he conocido Creo que debe de ser un cobarde De los muchos que al mundo han venido Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van por allá engañando a mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Me dices que tú Ya no me quieres Que el mundo y los placeres Te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas Tomar con tus amigas Y ahogar la necesidad Que todos los hombres que te amaron Y vuelvan a dejar herido el corazón Comprendo no tienes una culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Quien tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida Hacia la bendicidia Persona que te ha molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Corazón Me estás oyendo chiquitito Conprendo no tienes una culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Quien tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida Hacia la bendicidia De todo que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y hoy Y hoy Dios desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Y hoy Yo soy basurita que lleva el aire, ay cuánta amargura siento al acordarme cuando yo era niña falco hasta el agua a bautizarme soy como el ave que va volando, que va volando por un desierto, por un desierto buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor yo sé que tú no podrás amarme nunca que te molesto cuando te hablo de mi amor por eso quiero separarme de tu lado aunque sin verte, para mí será lo peor lo que quisiera es dejar de ser tu amiga porque te adoran con lo oscura el corazón que seas feliz amor pero si tú jamás haces darme un beso y si mis sueños no se vuelven realidad cuando esté lejos voy a creer que estás conmigo y en mi delirio lloraré en mi soledad lo que quisiera es dejar de ser tu amiga porque te adoran con lo oscura el corazón bésame y toma en mi copa yo en la tuya hasta embriagarnos con el vino de pasión se me está acabando lo buena que soy y me está llegando lo malo por dentro yo no sé matar pero voy a aprender para disipar todo el mal que me hace Dios y si llego a ser asesina por ti bajarás por eso derecho al infierno ya me estoy volviendo también como tú como tú lo hacías en la iglesia del pueblo que rodillas besabas la cruz y llorando con golpes de pecho yo creí que rezabas por mí que iba a pensar que me estabas mintiendo y por estas cosas que acabas de hacer te molesta Dios me estoy volviendo también como tú como tú lo hacías en la iglesia del pueblo de rodillas besabas la cruz y llorando con golpes de pecho yo creí que rezabas por mí que me iba a pensar que me estabas mintiendo ya me canso de llorar y no amanece ya no sé si maldecirte o por ti desay tengo miedo de buscarte y de encontrarte donde me aseguran mis amigas que te vas hay momentos en que quisiera mejor rafarme y arrancarme